Nosotros fuimos los únicos que denunciamos en su momento. Informamos a la FIA, a la ARCA, a todos. Pero algunos abogados están diciendo que por ahí necesitan un plan de gobierno, ¿no? Pero nosotros no podemos interferir en el contacto anteprivado. ¿Hay un nuevo ministro? ¿Algún cambio más en la estructura del gobierno? Sí, vamos a tener cambio. ¿Esta semana se van a dar? Sí, estamos analizando otros cambios. ¿Ministros? No, no. Pero algunas áreas importantes del gobierno van a tener un cambio. ¿A qué se deben estos cambios, gobernador? Y normal, es natural que haya cambio, ¿no? Una gente, ya vamos dos años y medio de gestión, en épocas muy difíciles. Hay que dar una mirada muy solidaria. He hablado con los sindicatos, vamos a lanzar un plan de vivienda con los sindicatos. Son momentos que tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Se está hablando de una subfoturación de litio. Sí, nosotros, no, bueno, nosotros lo hemos denunciado ya, lo hemos denunciado, hemos iniciado una investigación sobre hace ya seis meses. Estamos esperando los últimos informes que van a llegar estos días. Y a partir de ahí se va a tomar una decisión. La tiene que tomar el ARCA, no está ni el gobierno, el ARCA directamente va a tomar una decisión. Como todas las decisiones que hemos tomado, el ARCA ha tomado decisiones muy importantes. Nosotros en el 2020 ya habíamos anunciado la situación de la financiera a la FIP. O sea que el Estado provincial ha estado presente tanto en el control de la financiera como en el control de la empresa minera. También hay que festejar porque la empresa Liex ha aportado 429 millones para realizar obra. En Fiambalá sobre todo y 100 millones para Tinogast. Así que esta semana vamos a tener una reunión con los intendentes, la intendente de Fiambalá y el intendente de Tinogast. Como gobernador, diputados de la oposición mostraron contratos de dos ministerios, uno del ministerio de Kosicki y el otro de Niederle, con tramos o facturas con el tema Bachani. No, no, nosotros, el gobierno y sobre todo el gobernador y el gobierno, bueno, miren, bueno, todo está en fiscalía, el gobierno ha sido muy claro en el tema de la financiera, así que yo no voy a hablar más de este tema, ya he hablado así que no me hagan más preguntas y todo ha sido de forma formal. Le consulto por último en cuanto para cerrar esto, ¿qué va a pasar si figura algún nombre de algún funcionario de usted? Será despedido, será despedido, todas las personas que... Eso ni lo dudas. Pero olvídense, me conoce, la gente me conoce, yo, este, este es un problema mundial, mire, yo les dije que en su momento había realizado un curso sobre este tema, ayer miraba en CNN las cantidades de criptomonedas que están cayendo, inclusive hice un pedido en este lugar, que ustedes saben porque está, ha sido cuando fue el norte grande, que estuvo el presidente de la nación, que había que hacer dos cosas, primero, regular las criptomonedas, que hay diputados, candidatos, gente de la mesa de Juntos por el Cambio, y bueno, ustedes saben lo que ha pasado ahí, este, que defendían y me criticaban, inclusive el mismo Bachani salió muchas veces a criticarme, yo no lo conozco, no tengo nada contra él ni contra ninguno, si observaba que la gente, este, increíblemente, este, como ha pasado en otras provincias, porque esto ha pasado en el mundo también, hay que entenderlo, este, apostaba a algo que era, que bien lo han explicado algunos jueces, ¿no? El juez de Santiago ha explicado muy bien, este, así que, en ese sentido yo tengo la conciencia tranquila, hay normas que podemos regular nosotros, normas que no podemos regular nosotros, este, nosotros hemos informado a los órganos nacionales, este, como la AFIP, ya en el 2020, de las anomalías. Bueno, ¿ahora se puede llegar a hacer algún proyecto teniendo en cuenta? No tengo, no, escúchate, yo no voy a hablar más de este tema porque yo ya hablé, ya se ha hablado, este... ¿Es un proyecto para que la instalación sea realmente legal y no... No, porque lo que pasa es que hay cosas que son, eh, a ver, hay normas nacionales, esto es nuevo en el mundo, este, que no las podemos, hay países que han avanzado, hay países que no han avanzado, nosotros cuando estuvimos en los Emiratos Árabes, se estaba avanzando en la regulación de criptoactivos, nosotros no lo hemos hecho todavía como país, este, pero hay países que ya han avanzado, ¿no? Yo, eh, en eso también yo hace varios meses le había pedido que en Catamarca no se pueda minar con energía de ese sapén, así que eso también, este, China lo había hecho, este, nosotros, yo estoy totalmente en contra de esta situación, y mire, bueno, en lo que ha caído, en lo que ha caído, pero yo no quiero hablar más porque nosotros le hemos informado a todos qué es lo que pasaba y qué es lo que... y podía pasar, pero bueno, a veces la gente no cree. ¿Sorprende los volúmenes, la cantidad de dinero que se está hablando? Claro, yo no, 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 no conozco, hay que ir a la justicia, está en la justicia, la justicia está actuando bien, hay que creer en la justicia, este... ¿Se creer en la justicia de Catamarca? ¿Está actuando bien con... Sí, yo creo que están, eh, yo creo mucho en la justicia, la justicia está actuando bien, este, eh, cuando mejor se solucione el problema va a ser mejor para los catamarqueños, ¿no? Pero, este, nosotros le hemos informado en su momento, eh, a todos. Pero bueno, hay cosas buenas. Estamos trabajando mucho con las mineras, las empresas mineras están invirtiendo en Catamarca, se está haciendo un fideicomiso, va a salir el plan de inversión de obra pública con la regalía minera en el oeste catamarqueño, van a empezar a salir la semana que viene, este, se está generando empleo, pero la situación en el mundo se está complicando. ¿Cuándo vas a visitar Andalgarra, gobernador? Eh, tengo un viaje previsto, el intendente habló esta semana, habló, quedó en venir, no vino, este, pero bueno, tengo una reunión pendiente con él, este, antes de visitar Andalgarra. ¿Está yendo de viaje ahora? Ahora vamos, ahora vamos a... ¿La presentación de la visita? Sí, pero también tenemos una reunión con los gobernadores, este... ¿Con más gobernadores? Tenemos reuniones, este, y mañana tenemos reuniones de trabajo, eh, creo que Catamarca tiene una situación relacionada con el turismo, que está creciendo mucho, con el previaje, con la obra pública, que estamos creciendo mucho, eh, con la minería, que estamos creciendo con mucho, con mucho control, este, y yo creo mucho en las actividades que tienen control, tanto económico, ambiental y social. ¡Gracias!